Muchas gracias compañeros, en el estudio estamos ubicados en Aldea La Ceibita de Choloma Cortés, donde continúa la reparación de bordo. Nos encontramos con pobladores de este sector que están involucrados en estos trabajos, los famosos codeles. Están trabajando también para la comunidad y de hecho pues están observando cómo avanza este proyecto. No, pues sí, nosotros aquí estamos trabajando con la empresa y se está haciendo lo mejor que se puede y queremos que se siga haciendo con material acarriado así como va. La empresa Cordón está haciendo lo mejor que puede hacer en tapar los bordos de contención. Y eso es lo que nosotros estamos esperando que queden bien hechos, bien reparados para no tener que salir corriendo después de las inundaciones. Se está haciendo el trabajo a como es y como es posible conforme a los ingenieros que llevan el control del trabajo. Ahora, ¿en qué porcentaje se avanza en la reconstrucción de bordos? En este caso, los bordos de contención del río Chamelecón. No, se está avanzando al 100%. Estamos trabajando simplemente cuando viene la lluvia, que también se atrase un poco, pero se está trabajando hasta directamente 9 de la noche. Empezamos a trabajar desde las 6 de la mañana para tratar de avanzar, para que cuando vengan los tiempos lluviosos ya estos bordos estén terminados. Usted es habitante de la aldea La Ceibita. ¿Este es uno de los boquetes más grandes que dio el río Chamelecón en esta zona? Este es uno de los boquetes más grandes que quedó para estas tormentas. Este de La Ceibita. Es más grande que todos. Ahora ha quedado una laguna, que más bien esto parece que fuera el río, pero es una enorme laguna que ha quedado. Incluso tuvieron que rodearla porque es bastante profundo. Es bastante profundo. No pudieron tirar el material ahí, la ingeniería, porque es demasiado profundo y no se puede continuar trabajando ahí porque directamente quedaría muy débil el pie del bordo, porque quedaría el material en agua. Ahora, ¿ahí hay cocodrilos y hay peces? ¿Qué es una ventaja? Ahí hay cocodrilos, peces, tortugas y toda clase de especies de agua ahí en ese... A pesar de verano no se ha secado. No se seca ni se secará, porque es demasiado profundo y tiene fuentes de agua que le salen por bajo. ¿Cuál es su nombre? Roberto Sánchez. Roberto Sánchez, Codel de Aldea La Ceibita de Choloma Cortés y así de esa manera se continúan con los trabajos. Hay esperanza por la población. En su momento pues había mucha tensión por el problema de las lluvias, pues hoy se está avanzando de buena manera este proyecto de reconstrucción de bordos en el sector bajo del municipio de Choloma Cortés. Compañeros, con este informe junto a Dani Manzanares vamos al estudio principal. Muy bien, gracias al compañero Rogelio Trejo. Bueno, en HCH seguimos recorriendo el territorio nacional para llevarle a usted la información, porque también nuestras comunidades, las denuncias son importantes. Vamos con el periodista Ramón Maldonado. Gasolineras del Valle de Leán, esto en Esparta, en el departamento de Atlántida, ya no soportan, mire usted, algo que se viene dando desde hace muchos años, ya no soportan la venta de la gasolina.